muy buenas con todos aquí pues subiendo más retos geométricos si tuvieras un problema y quisieras que lo subamos como reto geométrico me lo envías al siguiente correo lo resuelvo y lo subo como reto geométrico si puedes pausar el vídeo buscar una hoja un lapicero para intentar resolver este problema y si aún no estás suscrito a este canal suscríbete al canal para que te puedes enterar de todos los vídeos que estaré subiendo muy bien vamos entonces con la solución de este problemita interesante vamos entonces tenemos este gráfico lo que me voy a dar cuenta es que en el triángulo que está por acá acá tengo 50 grados tengo 80 grados puedo calcular este ángulo que está acá y ese ángulo es 50 grados verdad formando aquí un triángulo isósceles de ángulos iguales 50 y 50 grados quiere decir que este par de lados son iguales está bien triángulo isósceles muy bien ahora lo siguiente es hacer un trazo auxiliar voy a trazar de este verse una línea que tenga la misma longitud de este lado o sea que me da bonito y ahí hemos formado un triángulo isósceles ya que es 80 grados aquí también tendrá que ser 80 grados 80 grados más 80 grados suman 160 grados quiere decir que este angulito es 20 grados está bien como todo es 60 grados este ángulo que está acá tiene que ser 40 grados o sea aquí es 40 grados luego noto que todo este ángulo 20 más 40 es igual a 60 grados si este 60 grados y como tengo que estos dos lados son iguales para el ángulo 60 grados me conviene unir los extremos y al unirlo se forma acá un triángulo equilátero si el lado mide bolita para el triángulo equilátero sus tres lados tienen que medir bolita ahí está no olvidemos que aquí era 40 grados verdad lo voy a poner por acá este era 40 grados volvemos ahí y para el triángulo que está acá para este triángulo el ángulo exterior es 80 grados este 80 grados es la suma de todos internos quiere decir que si acá es 40 grados más este ángulo me tiene que 80 grados no hay duda que esto es 40 grados al ser 40 grados y aquí 40 grados el triángulo es isósceles ya que bolita aquí también es bolita y me recuerdo de esta propiedad cuando estos tres cementos son iguales este ángulo choca y rebota con el doble de su valor profesor y eso donde lo voy a ver profesor aquí mira este lado mide bolita y de bolita aquí también mide bolita ahí están lo puedes ver claro ahí está claro que sí muchachos ahí está luego de eso este ángulo que está acá entonces x choca y rebota con el doble y su valor acá sería 2 x correcto y para finalizar me doy cuenta de lo siguiente que este es un triángulo equilátero verdad sus tres lados son iguales quiere decir que este ángulo interior vale 60 grados y sin que 2 x es igual a 60 grados y finalmente x es igual a 30 grados espero les haya gustado la solución de este reto geométrico y no olvides enviarnos proyecto geométrico al correo que ya dejé al inicio de este vídeo nos vemos hasta el próximo reto geométrico